Hola, hoy vamos a hablar de estas inmensas obras que se están haciendo para comunicar el aeropuerto de la ciudad de Toluca con la terminal del tren del aeropuerto. El terminal del tren que tendría que estar a mis espaldas y que no lo está, fue corrida, movida hacia tecnológico y nadie entiende por qué. Porque el crucero correcto hubiera sido aquel donde entroncan las torres con Boulevard Aeropuerto. Este es un secreto que se llevó a la tumba Gerardo Ruiz Esparza, nunca lo dijo, pero que ahora está ocasionando que se tengan que hacer obras aún más costosas. Estamos viendo una urbanística muy poco humana, de dimensiones dantescas, que solo piensan en el vehículo. A ras de suelo no sé qué esté pasando, qué se haya contemplado para los peatones, por qué la Secretaría de Comunicaciones no evoluciona y no se pone en los zapatos de los que subimos y bajamos de autobuses, de taxis, transbordamos y sufrimos este acoso de los grandes trailers, de los vehículos que van a toda velocidad y que olvidan la escala diferente que tenemos los seres humanos o los ciclistas. Es imperioso que a estas obras tan costosas se les añada un trabajo fino, un bordado delicado para que se piense en el peatón y se hagan obras peatonales en toda la base.